Buenos días, bueno pues ya, ahora sí ya, ya estamos presentables, ¿verdad? Este, vamos a ir ahorita, mi esposo pidió permiso en su trabajo para ir por los uniformes del niño en la escuela, ¿verdad? Sí, de mi hijo, bueno. Pues este, el gobierno pues no sé, como que dio un subsidio para los uniformes, entonces ya hoy los van a entregar, entonces ya vamos para allá. Y pues creo que no fue buena idea bañarse anoche, sí parecía buena idea esperar hasta hoy temprano para bañarse y salir fresco. Pero ahora pienso que si nos debimos a ver bañarse anoche porque salir con el cabello mojado al frío, pues creo que es la tontería más grande del mundo. Pero bueno, ahorita nos vemos. Vamos camino al este... A la escuela. A la escuela, el caminito de la escuela. ¿Cómo iba? El caminito de la escuela, apurando hacia llegar todos los animalitos. Algo así va. Bueno, pues este... ¿Qué quieren? Que no hacía tanto frío, ¿eh? Yo le tenía miedo al frío porque hace muchísimo tiempo desde que dejé de trabajar, desde que soy ama de casa. Porque este... Déjenme decirles que llevo siendo ama de casa... ¿Dos años? ¿Año y medio? No. Un año. ¿Un año? Sí. No, ¿cómo año y medio? Un año. ¿Cómo año y medio? Año. Año y medio. Llevo año y medio siendo ama de casa, señores y señoras, comadritas y compadritos. Porque antes de eso, pues trabajaba yo por fuera, trabajaba yo, este... Pues he trabajado en varias empresitas, en talleres de costura, trabajé en gualdos, en selección, en las 3B. Gualdos, selección, 3B, talleres de costura, este... En varios, este... Lugares he estado trabajando. Casi, casi que desde que me casé, ¿verdad? Sí. Siempre he estado, este... Casi nunca me he quedado en la casa. Ahorita, por primera vez de año y medio para acá, pues ya estoy dedicada a, este... Al 100% a la casa. Entonces, desde año y medio... No, mentira. Desde año y medio, pues no salgo temprano, pero pues sí salí yo temprano para dejar al niño a la escuela. Más bien desde la pandemia, desde marzo, que ya se suspendieron las clases, pues igual ya no había yo salido temprano. Y pensé que iba a hacer mucho frío, pero bendito, gracias a Dios, no hizo tanto frío. Así que pues ya... A mí no me extrañas. Yo siempre salgo con frío. Creo que le exagere, o sea que... Bueno, pues ya, vamos para la escuela. Pero sí, en ocasiones sí hace frío. Ay, sí, a veces están los pastos con hielo. O sea, tenía la ilusión que hoy se hubiera pasto con hielo porque se los quería enseña. Porque anoche hacía frío. Anoche hacía mucho frío, por eso no nos quisimos bañar en la nochecita, ¿verdad? Y dijimos, ya, vámonos a dormir. Ahí está. Yo sé que en las mañanas yo salgo de la casa. Por eso yo dije, pues cobíjate bien porque sí hace frío. Yo ya estoy más acostumbrado al frío que tú ahorita. Y hoy sí. Bueno, pues ya, vámonos. Miren, aquí ya están bien navideños con unos arbolitos. Ay, compadres, compadres. Puro show con esto de las escuelas. Fíjense que nos citaron a las 8 de 8 a 9 y nos pidieron ser puntuales y nosotros llegamos 7 y media para ser de los primeros y salir rápido, ¿verdad? Pero se supone que para evitar la contingencia, así como si fueran llegando, se les atendía y pues ya se les iba sacando, sacando para que no se juntara la gente. Pues como les mostré en el clip pasado, pues resulta que las maestras abrieron la escuela hasta el 20 para las 9. Ya son 20 para las 9 y obviamente pues se acumuló mucha gente afuera y pues ni siquiera respetaron las filas de cómo iba llegando la gente. Sino que empezaron a decir que primero los de sexto año, primero los de tal grupo, los primero iban a pasar los de tal maestra. Y pues resulta que para acabarla pues eran los últimos esos. Entonces la gente ya se empezó a armar una controversia porque los que llegamos temprano pues no nos atendieron primero y primero atendieron a los que estaban hasta atrás de la fila. Y pues ya la fila se descompuso y la gente se aglomeró en la entrada. Un descontrol total y pues una fuente de infección grande porque pues todos estaban respetando su sana distancia en la fila. Y pues cuando empezaron a decir las maestras que primero los de tal grupo, primero los de tal maestra, pues ya se rompió la fila. Y todos empezaron a hacer bola ahí enfrente de la escuela. Y pues, ay no, qué descontrol con esto del virus que pues debemos de cuidar nuestra sana distancia y todo eso. Y los maestros pues ahora sí como que no se organizaron y rompieron el orden. Aparte de que pues citaron a la gente a las ocho y abrieron casi a las nueve. Y pues la mayoría, y pues la gente ya bien indignada porque pues la mayoría pidió permiso en su trabajo para poder asistir a la, pues a la entrega de calificaciones y de uniformes. Y pues no, este, pues no respetaron ese horario prácticamente que abrieron ya para salir. Entonces pues todos estaban muy enfadados. Bueno pues vine a las 3B, aquí estoy. Porque vine a comprar dos litritos de leche de almendras para mi papá. Porque dice que, bueno, él sufre de presión alta, hipertenso. Y dice que esa leche se la recomendaron que muy buena para la presión alta. No sabemos si sea verdad, pero bueno, él ya va a, este, a, ¿cómo se llama? A tomar su lechita. Y pues igual vine por unas, este, salchichas. Para, este, para hacer de, este, de comer unas salchichas, este, a la mexicana. Bueno, con papitas porque ayer hicimos longaniza. Y hoy voy a hacer salchichitas con papitas. Miren el arbolito de navidad de la panadería. Y bueno, pues ya aquí me despido y nos vemos ahorita en la casa. Porque ya me están viendo raro que vengo hablando con, con la cámara. La gente, me ven así como de, ¿y ahora está loca? Ya llevo mi bolquita. Bueno, pues ya desayunamos. Entonces voy a recoger las cositas del desayuno para poder empezar a cortar las pijamas. Bueno, pues ya voy a empezar a cortar ahora sí las manguitas de, de mi sudaderita o de mi playerita. Va a ser manga larga. Bueno, pues lo mismo de ayer. Lo que hago es doblar la tela por la mitad para sacar mi manga. Aquí voy a hacer un poco de trampa. No vamos a hacer nada de cortes extraños ni nada de eso. Lo único que voy a hacer es que con el mismo delantero o trasero que corte el día de ayer. Simplemente lo voy a estar colocando de esta manera. O sea, de donde está doblada la tela, por la mitad, voy a agarrar el hombro. Este es el cuello. Voy a agarrar la punta de mi hombro. Y lo voy a colocar aquí. Acá. No gritan, hijos. Y aquí voy a marcar el contorno de la manga hasta llegar aquí a esta punta de donde acaba la axila para no complicarme en hacer trazos. El trazo que voy a estar haciendo es aquí la puntita del hombro va a ir recto. Hasta donde llega recto y que empieza la curva, aquí me voy a dar dando una curva así alrededor. Y donde aquí está más la curva más marcada hacia arriba, yo la voy a marcar al contrario, hacia adentro. Con mi gis o mi greda o pueden usar igual un pedacito de jabón sote. Y lo marcan hacia abajo hasta llegar a la punta donde termina la axila. Ahora es momento de marcar el largo de la manga. Recuerden, esto es el hombro, es donde va a ir el hombro. Entonces, aquí es donde voy a empezar a medir mis 43 centímetros, que es el largo de mi manga. Hasta acá. Aquí voy a marcar. Habiendo hecho la marca, ahora voy a marcar el contorno del puño. El puño, creo que el día de ayer, no lo puse en el video como lo medí, pero mi puño midió 20 centímetros de ancho. Entonces, estos 20 centímetros de todo el contorno de la muñequita de mi hijo, yo los dividí en dos partes. Porque estoy doblando la tela en dos partes. Entonces, me dan 10 centímetros hasta acá, porque mi hijo está bien delgadito de sus manitas. Entonces, hasta acá va a llegar. Yo creo que le voy a echar 11, para que no quede tan delgadito. De 11 centímetros voy a marcar aquí el puñito de la manga de mi niño. Pues ya que he marcado el puñito en una línea recta, ya que tengo marcada igual la parte de arriba de mi manga, desde aquí voy a marcar, a trazar una línea recta de acá hasta acá, uniendo estos puntos axila con la mano, con el puñito de la manga. Bueno, pues ya marqué aquí la línea apoyándome con mi regla T. Y esta sería la manga que voy a estar utilizando. Y ya puedo recortar igual, como ayer les decía, con un centímetro de tolerancia para la costura. Voy a estar recortando por el dedo. Ya recorté mi manga. Y pues voy a recortar la segunda manga en el otro doblez de la tela. Recuerden que nuestra tela está doble. No vayan a cortar aquí en medio. Aquí sí no se corta, porque es una sola pieza. Y ya corté mis dos mangas. Ya las tengo las dos mangas aquí. Ya puedo empezar a armar mis pijamas. Ya me las voy a llevar a la máquina. En el día de ayer, espero no haberlos enredado mucho con el video de ayer, con las medidas y los trazos. De hecho, pues yo no hice una plantilla, no hice la plantilla en papel, pero se debería hacer la plantilla en papel para después recortarlo o llevarlo a la tela. Yo lo hago directamente porque es una pijama y no le veo mucho el caso en hacer plantilla en papel. Pero ustedes pueden hacerla en papel para que les dure más tiempo y para futuras ocasiones tengan ya su plantilla básica. Pero si sienten que se les complicó mucho la manera en como les expliqué el día de ayer a cómo sacar el pantalón y la playera, también yo veo que muchos lo que pueden hacer es esto, sobreponer lo que es un pantalón de su niño o de su niña de la medida. De la medida, este es de mi niña y la medida es de mi niño, entonces por eso se ve más largo, pero hagan de cuenta. Lo único que hacen es doblar su pantalón por la mitad y pues ya nada más respetar las tolerancias de sus costuras. O sea, un poco más ancho de acá, más ancho, igual el tiro, un poco más ancho y así es como pueden igual recortarlo. Pum, 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 así alrededor, obviamente dejando unos 3 centímetros. Yo le dejaría unos 2 o 3 centímetros más para sacar la medida de sus pequeños. Y pues arriba, pues igual le tienen que sacar la medida del elástico que vayan a usar porque el elástico se va a poner aquí y después la tela se dobla con todo y elástico y es de esta medida que queda ya cuando se dobla. Entonces este sí lo tienen que dejar del ancho, lo tienen que dejar del ancho de su elástico. Si se les hace más fácil, así lo pueden hacer y lo mismo con la playera, así la pueden poner encima, sacarle la medida un poco más ancho de lo que es. Para evitarse la molestia de tomar medidas y todo eso, pues para mí en lo personal es mejor sacar las medidas, pero pues también se vale porque es una pijama. Tal vez si fuéramos a hacer un pantalón, un pantaloncito de vestir, algo más que lleve más medidas exactas, pues sí se necesita fuerza incluso hacer una plantilla en papel. Pero este conforme más, pero pues igual se vale esto, igual se vale hacer esta técnica para que no se compliquen. Y eso porque lo estaba yo viendo el video, fíjense que al momento que estoy grabando esto, mi video todavía no se sube, se sube a las 3.30 de la tarde y yo ya estoy grabando el siguiente video. Pero pues cuando lo estaba yo editando me di cuenta que como estaba muy enredado y muy complicado y a lo mejor no me logré dar a entender exactamente cómo hacer las medidas, cómo trazar. Aparte de que necesitan reglas, la regla curva que les mostraba yo ayer, entonces pues esta es una manera bien fácil para sacarlo. Ya después, nomás que tenga yo mi aro amigos, ya les voy a enseñar comadritas cómo sacar exactamente paso por paso las plantillas y todo eso. Pero pues ya voy a poder grabar así en esta posición, pero sin que yo esté sosteniendo el teléfono, la cámara. Entonces, pues ahora sí ya nos lo vamos a llevar a la máquina. Bueno, pues ya terminé de cortar mi pijama para mi niño, pero voy a estar esperando para coserla cuando llegue mi esposo. Ustedes sí van a ver el resultado en este mismo video, pero yo voy a esperar otro ratito. Voy a empezar a cambiar las sábanas de mi cama, porque bueno, ahorita no puedo coser porque mi hermano está trabajando. Entonces, si él prende la máquina de soldar y yo prendo las máquinas de coser, pues se baja la luz y se apaga todo. Entonces, pues voy a estar esperando hasta la tarde para empezar a coser. Y mientras tanto sigo con mis labores. Y pues ahorita voy a cambiar las sábanas de mi camita y ahorita ya empezamos. Yo creo que tal vez el resultado se los pongo ahorita en unos segundos con la magia del internet, con la magia de la edición. Pero pues nada más quería avisarles que lo voy a coser en la noche. Capidito ya hicimos de comer. Ya nada más que se cosan bien las papitas. Pero pues ya en la horita, ya antes de que llegue el flaco, para cuando llegue ya, ya está la comelitona. Y pues ya, nada más una agüita fresca, a ver si ahorita de papaya o de sandía o a ver de qué. Pues ya terminó mi hermano de trabajar. Y pues también voy a hacer mi costura. Miren, esta es la estufa. Esta es la estufa que estuvo haciendo mi hermano. Todavía no iba a terminar porque le falta pintarla. Pero bueno, aquí se llama estufa roque. Es muy padre porque es chiquita, es práctica. Aquí le pone una puertita donde aquí mete uno la madera. Y aquí le va atizando uno. Igual tiene aquí una puertita para irle atizando el fuego. El fuego sale aquí en forma de cohete. Igual la pueden conocer como estufa cohete. Sale el fuego aquí. Y pues aquí ya pone uno pues su sartén, su comal. Es una estufa de leña. Y pues ya no me faltan las manejitas. Y una buena pintada. Y pues ya terminó mi hermano. Y pues ya habiendo terminado él, pues igual yo ya pude empezar a coser mi pijama. Voy a empezar a coser mi pantalón. Aquí está mi pantaloncito. ¿Se recuerdan que ya les había yo dicho que los dos delanteros de enfrente? Que los dos delanteros de enfrente, miren, son más cortos que los traseros. Aquí tengo dos piezas de la parte de atrás y dos piezas de la parte de enfrente. Esto es lo que tiene el tiro, ¿sí? Entonces voy a empezar cosiendo estas dos piezas así como están. Las voy a unir hasta llegar al tiro. Creo que esta es la parte que más se me va a complicar grabarles. Porque pues no tengo donde poner el celular. Nadie me ayuda a filmarme. Entonces, pues no van a poder ver cómo lo coso. Pero aquí es donde voy a coser esta curva que es el tiro del pantalón. Son las dos delanteros. Los voy a coser parejitos hasta llegar a esta punta. Se las voy a ir mostrando paso a paso cómo van cosidos. Pero no me van a ver coserlos. Porque pues está complicado mostrarles. Porque todavía no tengo el tripié. Ya espero que ya este fin de semana o el otro ya lo tenga. Pero bueno, aquí les muestro. Va aquí. Aquí pues ya estoy cosiendo los tiros del pantalón. Miren, ya está a un lado y ya está también el otro lado. Ya lo voy a empezar a coser. Ahí tengo recargado el teléfono de la pared de la misma máquina. Aquí les muestro cómo ya cosí los tiros de ambas partes, delantero y frente. Ahora los voy a encontrar derecho con derecho. Las costuras van a quedar afuera para empezar a coser los costados. Miren, aquí ya cosí lo que es esto, esta parte. Ya cosimos esta otra. Ahora voy a coser la parte de en medio de las piernas. Porque ya cosí los costados. Y así es como va quedando nuestro pantalón ya armado. Ahora únicamente ya está cosido el tiro. Así que ahora solo vamos a coser otra vez. Les repito lo que es la parte de acá. Mi cintura había medido 65 centímetros. Así que voy a recortar el elástico menos 15 centímetros para que me quede de 50 centímetros el elástico. Y entonces ya lo uno de esta manera en la máquina. Voy a meter el elástico por dentro, donde están las costuras, adentro. Y voy a estar cosiendo alrededor con la máquina todo el elástico. De esta manera es como tiene que quedar. Yo lo voy a pasar por la over, pero ustedes ya nada más, si quieren, si no tienen la over o el zig zag, pueden solo voltear el elástico y comenzar a coserlo aquí alrededor. Así es como les tiene que quedar ya cosido. Ahora vamos a hacer nuestro dobladillo. Este es el doblez que vamos a hacer. Vamos a hacer doble doblez para hacer nuestro dobladillo y coserlo alrededor. Esto es una pierna. Continuamos con las playeras. Voy a trabajar con el delantero, no con el trasero. Voy a cortar un pinito con esta tela y se lo voy a pegar aquí enfrente. Esto se los voy a poner con la aguja al último. Ahora voy a empalmar la parte trasera porque vamos a estar cosiendo los hombros y los costados de nuestra playera. También vamos a coser las mangas en línea recta. Así como los cortamos, así las vamos a estar cosiendo. Ya que tenemos cosidos en los tubos de la manga nuestros hombros y nuestros costaditos, vamos a voltear nuestra manga por el derecho para que la costura quede adentro. Entonces vamos a estar introduciendo la manga adentro del tubito, el tubo de la manga dentro de la axila. Y vamos a estar empalmando las costuras del costado y donde no tiene costura en el hombro, eso va a ir en la parte de arriba y vamos a coser en forma circulash. Ahora para el cuello voy a estar cortando unas líneas medias derechuecas porque mis tijeras ya mordisquean, pero las vamos a estar uniendo para pegarle ese cuellito, esa telita en forma de bies a nuestro cuello. Vamos a empezar poniéndolo por dentro, lo vamos a coser por dentro. Si el arbolito está afuera nosotros lo vamos a coser por dentro, todo alrededor, hasta donde nos dé la línea, estirando un poquito. Ya que lo pegamos de esta manera, ahora vamos a realizar el siguiente doblez. Se va a doblar, miren está por dentro cosido, se va a doblar hacia afuera y luego le vamos a dar otro doblez nuevamente y vuelvo a repetir. Doblamos hacia adentro, otra vez hacia afuera y así vamos a coser todo alrededor el cuellito haciendo este doblez. Ahora le voy a cortar un gorrito doblando la tela en forma triangular. Vamos a coser esta parte y voy a cortar una tira del ancho con la tela doblada del ancho del gorrito. Y pues ya voy a empezar a bordar estas campanitas aquí en el arbolito. ¡Saluda! ¡Hola! Por fin terminamos la pijama navideña, ¿verdad? ¡Hola! Ya quedó la pijamita navideña. Aquí les hice un este, como una especie de pellizquito, de una costurita. Alza tu carita papi, para que este, para que él diera la forma de cuellito. Pero pues ya quedó, le puse un cascabel al gorrito, le puse su cascabel ahí y pues ahí quedó ya. Párate aquí papi, para que te veas. Ya nada más falta el de mi niña. Falta Annie. Falta Annie, pero pues lo voy a estar haciendo ya fuera de cámara porque si me salgo un buen haciéndola. Pero este, así es como quedó. Bueno, son unisex. El motivo del arbolito pues lo pueden cambiar por un reno, por un muñeco de nieve. O incluso puede ser totalmente... Un muñeco de nieve. Un muñeco de nieve. O puede ser totalmente lisa la, la este... O sea, compran ya la tela ya que ya tenga como estampado navideño. Y pues ya, únicamente ya tienen la... Ya nada más se hace lo que es la playerita y el pantalón. Como la mía era lisa, pues yo dije, ¿qué le ponemos para que se vea navideño? Pues el arbolito. Alza los brazos para que se vea el arbolito. Así. Y su cascabel, su gorrito de su... De su cascabel. ¿Verdad, hijo? Sí, es un duende. Es un duende. Es gorrito de duende. Si quieren gorrito de santa, pues ya le ponen esta cosita en color este... Ya tengo un gorrito de santa. Ya tienes gorro de santa, ¿verdad? Le ponen lo que es esto en blanco. Esto, pues ven que ya les había dicho que era polar. Y pues así quedaron las tijamas. Les digo que bueno, ya nada más voy a estar haciendo la de mi niña en este... A Ani le vamos a hacer un muñeco de nieve en lugar del arbolito. Y pues posiblemente la de ella va a ser en azul. Porque la verdad es que tela roja ya no me quedó mucha. O a lo mejor sí. A lo mejor sí sale. Pero le quedaría muy justita. Y yo quiero que les quede flojita. Porque la verdad es que nada más... Bueno, tienen que estar cómodas. Y la temporada navideña ya más dura ahorita. Y tal vez si quiero que la usen el otro año, pues tal vez... A lo mejor les dure el otro año. Y bueno, pues aquí despedimos el vlog porque mi niño ya se quiere ir. ¿A dónde vas? ¡Despediré! Y pues... Nos vemos en el próximo video. Y pues muchas gracias. ¡Dante la cámara! ¡Ya estoy libre! ¡Dé la vuelta! ¡Da la vuelta, papi! ¡Modelale! ¡Date la vuelta así! ¡La espaldita! ¡Queremos ver la espaldita! ¡Ésole! ¡A ver, álzate tantito la playera! ¡Alza la playera para que se vea el pantalón! ¡Más arriba! ¡Más arriba para que se vea tu pantalón! ¡Ándale! ¡A ver, enséñalo aquí enfrente en la cámara! Y ya quedó, como les decía, el elástico es lo que le da la medida del tiro. Quedó perfectamente el tiro flojito para que pueda ir caminar, sentarse. Yo se lo hice así, que le quede bien en la cinturita. Ya bájate la playera. Y pues así quedó ya la pijamita. ¡Despídete, Dan! ¡Diles gracias! ¡Ajá! ¡Nos vemos! ¡Sí! Muchas gracias, comadritas, compadritos, por mirarnos hasta este punto del video. Les mando un gran abrazo. El día de hoy quiero mandarle un abrazo a Priscila Montejo. Muchas gracias por vernos. Un abrazo y bendiciones. ¡Nos vemos! ¡Gracias!